Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiero una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quiero una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor Mira esos ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiero una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quiero una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiero una vida Quiero una vida Quiero una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quiero una vida Como el sol del aire para los dos Dileme dijo Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor Tres amores Tres amores Tres amores ¡Suscríbete! 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 Sé que soy para ti Yo te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo Así La gente lo sabe La gente lo sabe Vamos, vamos Para, 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 tardar ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y toque a aventura Estaba prisionero Para, 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 tardar ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para para hijo de amor Mi cama triste Cercas inocentes, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco serpientes, tus labios esperándome aquí Que mi dulce lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 guarda la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tu navegora Me estaba prisionera Para, 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 guarda la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tu navegora Me estaba prisionera Me estaba prisionera Me estaba prisionera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.